Ahora les voy a contar lo que estamos haciendo en este punto del norte de Bogotá, carrera 68 con calle 99. Quiero que ustedes vean este altibajo, es bastante profundo y resulta que en este punto han ocurrido varios accidentes de tránsito. Primero hay que reconocer que los conductores exceden la velocidad, toman este altibajo y hace unos años una patrulla de la policía se volcó en este mismo punto. Hace unos meses fue una ambulancia que iba a atender una emergencia, dos personas resultaron lesionadas. Y dicen las personas que transitan por este punto del sector de la floresta que son constantes los accidentes. Quiero que ustedes vean lo que ocurrió el pasado fin de semana, donde un conductor cogió el altibajo al parecer la velocidad y terminó contra un poste. Aquí está el informe de lo que ocurrió hace unas horas aquí en el norte de Bogotá. A las 6 y 40 de la mañana del domingo este vehículo gris transitaba en sentido sur-norte por la avenida 68 en el sector de la floresta norte de Bogotá. Cuando se accidentó, según versiones de los testigos, fue este hundimiento el que hizo que el conductor perdiera el control del carro. Casi me pasa lo mismo que le pasó a estos señores, que no sé cuántos muertos tiene que tener esta ciudad para que la alcaldía y los señores que administran esta ciudad dejen de ser tan negligentes y arreglen una cosa que lleva más de un año. El vehículo se subió a este andén, chocó una señal de tránsito y se estrelló contra un poste que quedó hecho pedazos sobre el carril lento de la vía. El conductor resultó ileso. Puede ser el exceso de velocidad, dos, puede ser el rizado de la vía que pudo haber perdido la estabilidad. Y a pocos metros de donde ocurrió el accidente, encontramos este otro bache sobre la avenida 68. También representa un peligro para los conductores, ya que deben bajar la velocidad para pasar por este espacio. Y si no lo logran, podrían generar un choque, como ven, en la parte baja del vehículo. Y esos accidentes han quedado marcados en el asfalto. Han ocurrido los carros pequeños que son inestables, las motos, las bicicletas, personas que a veces van distraídas, cogen el bache, al morter la llanta con el ring y el filo del pavimento, pues se troza la llanta. Si usted no conoce la vía, se puede voltear o alguna cosa. Funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, aunque no hablaron ante cámaras, le confirmaron a Noticias Caracol que el mantenimiento de esta vía es de su competencia. Y dijeron que hoy evaluarán el tema para dar una respuesta concreta ante la situación.